Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Y vivirás allá con Él y para siempre nunca morirás Y vivirás allá con Él y para siempre nunca morirás Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Que fue crucificado, vas a resucitar Y vive en mi corazón Y yo predicaré Y yo predicaré Y yo predicaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede Salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor es la que puede Salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo Hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo Hay gozo en Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay gozo Hay gozo, hay gozo Hay gozo en Jesús